Gobernador Aníbal Gaviria llegó a los municipios de Argelia y Nariño para celebrar el desmantelamiento del Clan de Oriente y la captura de alias Camilo. En estos municipios, el gobernador hizo reconocimiento al trabajo articulado de la Fuerza Pública que permitió la captura de alias Camilo y la desarticulación del Clan de Oriente, y gratificó el compromiso de seguir trabajando para consolidar la seguridad de esta subregión. La soledad era la que rondaba por este territorio. El miedo era el que deambulaba por estas calles. Hoy es distinto. Hoy hay más confianza. Hoy hay más optimismo. Hoy hay más esperanza. No todo se ha solucionado, ni mucho menos, pero claramente el compromiso que asumimos ese 13 de febrero aquí, con los comerciantes, al abrir los comercios algunos, con el alcalde, con los concejales, con la comunidad, que aunque estaba en las casas nos acompañaba con su espíritu y con su corazón. Asumimos un compromiso, y el compromiso fue simple. Vinimos y no nos vamos a ir. Nos los vamos a dejar solos. Y lo cumplimos. Los mandatarios de Argelia y Nariño agradecieron el compromiso de la Fuerza Pública y el gobernador para devolver la tranquilidad a sus municipios. El alcalde de Nariño condecoró al gobernador y al secretario de Seguridad y Justicia con la orden al precursor Antonio Nariño. La última vez que usted estuvo aquí, cuando vino a traernos el mensaje de esperanza, cuando vino a decir, soy su gobernador, y caminamos estas calles, por decirlo de alguna manera, caminamos por la calle de la amargura, señor gobernador, con nuestras fuerzas militares, con nuestro general, con los demás pertenecientes a la Fuerza Pública, Policía Nacional. Y su mensaje fue demasiado importante. Aquí estamos, los vamos a apoyar y vamos a salir adelante. También podemos decir que de ese día a hoy hay una gran diferencia. Y ustedes lo contarán mejor ahora. Y es por eso que me uno a este reconocimiento que le hacemos a nuestros seres y a la Fuerza Pública, porque realmente nos han demostrado que se puede trabajar por la seguridad de nuestro pueblo. de nuestros campesinos, de toda nuestra comunidad en general. Voy a decir algo de corazón que no lo tengo acá en estas palabras. Gratitud interna, señor Secretario de Seguridad del Departamento Osvaldo. Gratitud eterna, Teniente Coronel Espejo. Gratitud eterna, Mayor Bonilla. Y en cabeza de ustedes, a todos los militares, a todos los oficiales, suboficiales y los soldados que estuvieron aquí en estas noches, en estos días tenebrosos en nuestro municipio y que hoy nos traen la esperanza y la alegría para continuar adelante. ¡Que viva nuestra patria y que viva Antioquia!